El portero de Puebla, Cristian Campestrini, no ocultó su tristeza después de que un error suyo le permitió a Chivas conseguir una victoria pese a que los camoteros iban al frente en el marcador. En la recta final del encuentro y con un empate a dos, Campestrini soltó la pelota para despejar sin que se diera cuenta de que Carlos Fierro se encontraba a sus espaldas. El delantero del rebaño le arrebató el balón y lo anidó en el fondo de la cabaña. Campestrini aceptó estar adolorido por la jugada y de que siempre lo culpan de todo lo que sucede en el equipo de la franja. El fútbol es presente y ¿qué va a ser? Lo pasado nadie lo va a mirar, va a mirar todos los errores y nada más. Así que nada, error mío, derrota de Puebla mía, todo el mal momento de Puebla es mío, así que nada, tranquila, pensad en lo que viene. En todos los clubes me han hecho goles, en todos los clubes me han tratado mal, acá también, así que nada, pensad en lo que viene. ¿Por qué eso de asumir responsabilidad? Porque es error mío y porque cae todo sobre mí y está perfecto y nada, me queda solamente trabajar y pensar lo que viene. ¿Estás tranquilo? ¿Te vas? Es que a la gente no le importa si estás bien o no, a la gente quiere el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué le va a importar si uno se va triste o mal o no? Al contrario, ya la luna empieza la semana y esto queda como un chiste y todo queda para la recaída de que puede sufrir uno después de que te cometen que hagan ese golpe y ya está, hay que pensar lo que viene.